Pero también no le vamos a entrar a la descalificación, le vamos a entrar a la propuesta, yo creo que Michoacán es un estado que tiene muchas cosas buenísimas para resaltar, más que las malas que puedan sucedernos. Esta es nuestra plataforma que se registra ante el IFE, pero yo potencializo lo que yo he hecho, lo que es el tema de agronegocio, aquí va para proteger tu economía, que es uno, para garantizar tu seguridad, para igualar las oportunidades, para un medio ambiente más sano y para una democracia con más calidad. Sobre estos ejes saben que se puede enficar todo el desarrollo de nuestro país, puedo desarrollarlo en más de 90 puntos, muy puntuales. En esta plataforma, como candidatos al Senado estamos comprometidos, estamos comprometidos en fortalecer, eso sí, el PAN lo dice abiertamente, vamos por el mayor número de tratados de libre comercio que permita que nuestros productos, sobre todo los michoacanos, puedan salir fuera del país. Que lugares como Zitácuaro puedan ser certificados, como Jungapeo, como Benito Juárez, puedan ser certificados por la propia Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos para que su producto pueda salir hacia los Estados Unidos con una mayor cantidad. Ya empezaron los pequeños esfuerzos, pero falta que se configuren, ¿por qué? Porque esta es la parte que menos valor agregado en productos del campo manda hacia afuera. Porque la zona de Zamora, la zona de Uruapan, la zona de Periván, parte de la zona de Apaxingán, lo que se está mandando ahorita hacia el extranjero, ya empieza a configurar remesas muy importantes para el Estado de Michoacán. Y ustedes lo saben, el valor a nivel nacional de productos en fruta y los productos hortícolas están generando cerca de 13 mil millones de dólares. Y si estos productos, sin sumar lo que son el caso de las semillas y otras más, no se están sumando a esto, es precisamente porque ya somos autosuficientes en estos elementos. Por eso tenemos que también buscar que en la propia ley le demos las herramientas a la Secretaría de Agricultura, la propia Secretaría de Hacienda, tenga los presupuestos suficientes para que prepare, para que capacite, para que dote de las herramientas a los propios agricultores que no saben más que sembrar maíz, sorbo o trigo o caña. Que en las zonas donde se les han dado las herramientas, la economía ha crecido. Mi nombre es Joana Moreno Manzo, soy de Uruapan, soy la candidata al Senado en la segunda fórmula como propietaria y como bien lo dice Beni, creo que hoy el PAN se atreve a romper paradigmas en llevar una dupla de fórmulas al Senado diferente, una dupla de fórmulas al Senado atractiva en el sentido de que mostramos rostros diferentes a la ciudadanía. Creo que la ciudadanía quiere ver gente nueva, quiere ver ideas frescas, pero también quiere ver, por otro lado, que tengamos una plataforma política sólida y como ya aquí planteó Beni los cinco ejes principales y que esta va de la mano con la plataforma política que lleva Josefina Vázquez Mota y que llevamos los candidatos a las legislaciones, ya sea al Senado o a la Diputación, tenemos que recorrer los 113 municipios del Estado, que nos conozcan, que conozcan nuestras propuestas y que nos pongan a consideración para hacer su mejor opción para el Senado. Creo que yo tengo muy claro que para el Senado se necesita tener una claridad de nuestro Estado y de la situación en que vivimos, conocer los retos, pero también reconocer lo que hemos avanzado con los gobiernos de Acción Nacional. Beni precisó que tenemos y que conocemos y debemos tener claro que nuestro eje principal siempre será fortalecer al campo, porque creo que es innegable que debemos de reactivar la actividad primaria, pero también hay muchas otras reformas estructurales a las que debemos de abordar con precisión. Otra en la que a mí creo que como joven, como mujer, como profesionista, no podemos dejar de lado, es que hay que entrar a una reforma laboral estructural donde se faciliten los sistemas de contratación, donde también se vea por los derechos de la seguridad social, habrá que revisar los sistemas de jubilación en México, hay que voltear a verlos. Y por otro lado, y que creo que a esta zona y a muchas otras del Estado nos preocupa, pero más que preocuparnos, nos debe ocupar, es que tengamos una legislación ambiental que permita tener un desarrollo sustentable, pero que a la vez a nuestras empresas las haga competitivas a nivel internacional. Llevamos dos fórmulas que integramos y que somos plurales. Su servidora tiene como suplente a Tere Espinosa, una mujer también muy trabajadora, una panista de muchos años de Morelia, y Beni lleva a Araceli Gómez de Zaguayo, creo que ahora también es oportunidad y como dicen, bueno pues también en que las mujeres podamos ya participar en una vida política y en una vida pública, aquí vamos tres a uno, pero creo que combinamos muy bien la pluralidad de la juventud, de la experiencia en los cargos públicos y también de, como les decía, de ir con la ciudadanía con unas propuestas frescas. Pues aquí estamos, estamos para servirles y esperamos que poder contar con todos ustedes porque va a ser a través de ustedes en gran medida como nos conozca la sociedad. Así que pues aquí estamos a la orden, que tengan muy buen día. Yo lo que te puedo decir es que tú tienes estructura a partir de esta semana, ya la tienes, comandada a nivel estatal por COCOA. De hecho COCOA está convocando ahorita todas las estructuras, está configurando a todo mundo y entre ellas, te puedo decir que ella es madrina de ella para el trabajo operativo y político de aquí. Eso sí te lo puedo decir. Ella agarró a todas las mujeres y va a luchar con ellas para que salgan. Cuando te digo, sí hay una estrategia, sí hay un trabajo, sí hay un ejército electoral, sí hay un compromiso mío, perdón, de Giovanna y de tu servidor y de Josefina porque hay una segmentación muy fuerte que además así lo marca de crecimiento de oportunidad en ese lugar como no te imaginas. Ahora, las encuestas tú dices que está perdido, no está perdido. El caso del distrito no está perdido. Está competitivo, competitivo. Y poniéndole nombres ya, ¿eh? Y esa encuesta tiene que se entregó apenas tres días. Y no te las enseño porque también la regadí. La regadí. Ven, a mí me gustaría que me contestaras. Primero, si me permites contestar algo. Diferimos un poquito con que dices que nuestra expectativa es mantener solo la segunda, crear solo una fórmula porque nuestras expectativas no, nuestras expectativas son que estamos en competencia real para poder entrar las dos fórmulas por primera ocasión. Porque si ves hace seis años el trabajo que tenía Acción Nacional y el trabajo que se hizo ahora en la elección de noviembre con Luisa María, digámoslo con nombre y apellido, el partido ha crecido abismalmente en todo el Estado. Pudiera ser que tenemos zonas donde hemos crecido muchísimo. Hemos ganado municipios cada vez. Simplemente nuestras propias estructuras como comités municipales, comités distritales, hace seis años no teníamos estas estructuras en todo el Estado, que ahora sí las tenemos. Si hace seis años quedamos en un segundo lugar, ahora con el trabajo que se realizó en noviembre y con el trabajo que se han venido realizando en estos seis años, estamos en condiciones favorables para poder entrar las dos fórmulas. Nosotros le estamos poniendo nuestro propio feeling y créemelo que hay buena apreciación y además lo marca la encuesta, no hay nada para nadie. Lo que te dice ella, estamos compitiendo por ser la primera fuerza en el Estado de Michoacán. Cada proceso electoral es una oportunidad. No está nada definido, ni aunque la encuesta lo diga que así va a ser. ¿Qué lo va a definir? El trabajo que hagamos los dos, el trabajo que haga el comité estatal a través de este gran diseño que se está construyendo y que se está armando en este momento. Y también tú vas a ver el crecimiento de Josefina increíblemente y lo vas a empezar a pulsar en menos de 10 a 15 días. Tú lo vas a ver porque todo el fortalecimiento de toda la red, de toda la estructura en todo el país, la va a potencializar. ¿Por qué? Porque no estaba siendo utilizada. No estaba haciendo. No estaban saliendo a hacer lo que nosotros estamos haciendo aquí. Y tú vas a ver gente del PAN en el lugar que menos te imagines haciendo lo que dice ella, que fue lo que permitió también que increíblemente perdiéramos, si quieres, por una pequeña diferencia, pero perdimos. Pero también lo cierto es que la diferencia no está tan alta. Hubo distritos que crecimos habitualmente y ese es el trabajo que venimos a hacer aquí. También yo traigo estrategia, sé a dónde meterme y a dónde no meterme.